de la iglesia y si no lo están recibiendo pueden comunicarse con la oficina para que podamos poner su información mientras estamos celebrando el nacimiento de la familia Roper también hay un anuncio en el conexión para poder llevarle alimentos a la familia mientras se recuperan del bebé este este martes a las 7 vamos a, perdón a las 6 va a venir una persona que está tiene un ministerio en una iglesia aquí en Pittsburgh pero se mudaron ahora de North Carolina acá a Pittsburgh pero están en un ministerio que es para sordomudos entonces vamos a darle nosotros estamos apoyando este ministerio y les animamos a que vengan este día martes a las 6 de la tarde tener cena les pedimos también que se registren con anticipación para saber cuánta comida vamos a traer pero pues primeramente Dios si el clima permite vamos a tener este evento afuera a las 6 de la tarde el martes también vamos a tener la escuelita bíblica de vacaciones en julio 30 si no se han registrado ustedes o sus hijos o sus nietos o otros conocidos por favor háganlo lo más pronto posible para el próximo domingo a más tardar para poder tener lugar y saber cuántos vienen el próximo domingo entre los servicios vamos a tener una reunión para este para ayudar con la escuelita bíblica también y todos estamos en la misma página el 25 dos semanas de hoy vamos a tener una un tiempo para decorar vamos a estar decorando también aquí para la escuelita bíblica en este tiempo por favor tómenlo en cuenta también van a tener avisos para estudiantes por medio de estudiantes de la universidad por medio de un ministerio que un nombre que está que predicó hace dos semanas está todo en nuestra área y alrededor de del país pero por favor animen a estudiantes que conozcan de la universidad para que se conecten con este ministerio y ahí hay información en el boletín informativo para animarlos también estamos apoyando en un un ministerio que se llama de pastor buscando un director entonces si están interesados sería muy bueno tener alguien de nuestra congregación dirigiendo este ministerio hay más avisos en el boletín informativo de la iglesia así que les animo a que los vean y tengan esa información vamos a preparar nuestros corazones para adorar esta mañana ponernos de pie y cantando día o qué es tu templo oh dios y Gracias. 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 Nuestro llamamiento de la adoración viene en Salmo 65, 1, 4. Escuchen la voz de nuestro Dios que nos llama a adorar en este día. Alabanza es a ti, oh Dios, Señor, te pones alabanza a ti, sean todo y aunque todo esté en contra de mí, mis transmisiones, a quien tú escoges, al que trae, saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Oren conmigo, por favor. Padre celestial, te damos gracias, te alabamos porque somos satisfechos en ti. Señor, la bondad que tú nos has dado aquí por medio de tu Hijo Jesucristo. Estamos satisfechos y nos satisfaces en tu bondad y tú estás satisfecho en nosotros por medio de Cristo. Te alabamos, te damos gracias porque tú escuchas a tu pueblo porque por medio del trabajo de Cristo Jesús nuestra maldad, nuestra maldad no lo tomas en cuenta. en contra de nosotros. Te alabamos este día y nos recuerdas de esas verdades tan grandes en Cristo que tenemos. Que tú realmente bendigas a tu gente en este día y que podamos ser de bendición como tú nos has bendecido. Y oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a responder cantando el canto, somos el pueblo de Dios. 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 Y nuevas de salvación Que su amor nos impulsa Nos podemos callar Amén, salimos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo social Llamamos para adiciar Las virtudes de aquel Que nos amó a seguir Y llenaremos en gloria A cada pueblo nació Trayándoles esperanza Y nuevas salvación Que su amor nos impulsa Nos podemos callar Amén, salimos al mundo De su amor y verdad Pueden tomar asiento La lectura del Antiguo Testamento Viene de Isaías Capítulo 35 Versículos 1 al 7 Escuchen la voz del Señor Que nos anima Se alegrará en el desierto Y la sequedad Se regocijará el desierto Y florecerá como el azafrán Florecerá y se regocijará Gritará de alegría Se le dará la gloria De Líbano Y el esplendor del Carmelo Y de Sarón Ellos verán la gloria Del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos Débiles Afirmen las rodillas temblorosas Dígan a los de corazón temerosos Sean fuertes No tengan miedo Su Dios vendrá Vendrá con venganza Con retribución divina Vendrá a salvarnos Se abrirán entonces Los ojos de los ciegos Y se destaparán Los oídos de los sordos Saltará el cojo Como un ciervo Y gritará de alegría La lengua del mudo Porque aguas brotarán En el desierto Y torrentes En el sequedal La arena ardiente Se convertirá En estanque La tierra sedienta En las manantiales Burbujeantes Las guardas Donde se tendían Los chacales Serán moradas De juncos Y papiros Vamos a responder A la palabra de Dios Cantando Vete en credulidad Vete en credulidad El Señor es For my relief Assurely I'll hear My faith let me wrestle With God in the storm Help me my Savior For faith to adorn Help me my Savior For faith to adorn The dark be my way Since He is my guide Time to obey, He's to provide Sisters be broken, creatures all fail The worlds He has spoken will surely prevail The worlds He has spoken will surely prevail You're not believe, the Savior is here You're not believe, the Savior is here You're not believe, the Savior is here Sisters be broken, creatures all fail The worlds He has spoken will surely prevail The worlds He has spoken will surely prevail Why should I complain? No want or distress, temptation or pain Don't be no less, there's no salvation No from His Word, much tribulation Swallow them Lord, much tribulation Swallow them Lord God and believe, the Savior is here God and believe, the Savior is here God and believe, the Savior is here Sisters be broken, creatures all fail The world He has spoken will surely prevail The world He has spoken will surely prevail It's all that I need, a word for my good Dinner is sweet, baddest and good Painful at present, cease before long Let all have glorious, conqueror's song Let all have glorious, conqueror's song God and believe, the Savior is here God and believe, the Savior is here God and believe, the Savior is here Sisters be broken, creatures all fail The world He has spoken will surely prevail Word He has spoken will surely prevail Sisters be broken, creatures all fail Word He has spoken will surely prevail Word He has spoken will surely prevail God and believe, the Savior is here Pueden tomar asiento Tomamos un tiempo ahora para venir a nuestro Padre Celestial Un tiempo de confesión, confesando nuestro pecado con nuestro Padre Celestial Y que muchas veces tenemos que confesar nuestra falta de nuestra falta de fe Esos fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva Que no creyeron que Dios tenía algo que era bueno para ellos en corazón Y nuestro pecado de ellos siempre se levanta de nuestra incredulidad De la bondad que Dios tiene para cada uno de nosotros Así que tomamos un tiempo ahora para confesar nuestro pecado Y confesemos apropiadamente nuestra falta de credulidad a nuestro Padre Celestial Para que Él nos recuerde que somos de Él y que Él es nuestro Oremos Oremos Hemos pecado en contra Al no hacer las cosas Y hacemos las cosas No te amo Nosotros mismos También En que estamos llenos de incredulidad Y que nosotros No creemos Lo mejor Nos des Credulidad Que creamos en ti Y nos ayudes a caminar En unidad de vida Por medio del trabajo de tu espíritu Y oramos Que mientras creemos más y más Que podamos caminar también En unidad de vida Por el poder de tu espíritu santo Oramos todo esto En nombre de Jesús Amén La seguridad de perdón en Cristo Viene Están en Cristo Déjenme recordarles las buenas nuevas Que ustedes Están Son perdonados Cristo Es la imagen del Dios invisible El primogénito de todo Orado Por medio delppc Por medio del que Todo el ambas Todo el espacio Todo el año Todo el Dios de la resurrección primero a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz con Dios nuestro padre tenemos paz con unos con otros tenemos paz con todas las cosas por el trabajo y la obra de Cristo Jesús en la cruz así que profesamos esta fe juntos usando las palabras del credo de los apóstoles cristiano que crees creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo nuestro señor quien fue concebido por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María sufrió bajo Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió al infierno al tercer día resucitó entre los muertos ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios padre todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Universal la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección del cuerpo y la vida eterna amén vamos a responder cantando poniéndonos de pie la gloria gloria al Padre gloria de Dios al Padre al Hijo y al Santo Espíritu como era en el principio es hoy habrá de ser eternamente eternamente amén 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 que están en la ciudad en este día y que se están gozando en este día y levantamos a nuestra hermana Becky Gible y Bárbara Bárbara Bideman oramos por su papá Hugh que ha sido diagnosticado con sarcoma oramos para que tú les des consuelo y paz mientras él entra a un cuidado de auspicio que tú estés con todos ellos por favor y te damos gracias por tu confianza tan grande en ti oramos para que sea un recordatorio de tu gracia y misericordia y bondad en la vida de los de la familia Bárbara Bideman y de la familia Gible y para todos nosotros que los conocemos y los amamos oramos por Brenda que pues mientras nos enteramos de que ella tenía que ser admitida en el hospital porque estaban obstaculizándose sus venas y pues ahora está ella bajo tratamiento pedimos para que tú estés con ella oramos para que le des paz y esperanza y fuerza por ella y para su esposo y para sus hijos Tim y Scott oramos por el papá de Sandy Elisa que también está tratándose del cáncer y que Jesús sea su buen pastor a pesar de este valle de sombra y de muerte te damos gracias te alabamos y te damos gracias porque Nick y Linda Protos pueden estar con nosotros esta mañana que gozo es verlos y seguimos orando por Nick por su sanidad porque ha tenido cáncer pedimos que tú les des fuerza y estés con ellos señor por favor y también nos gozamos en la cirugía que Rohan Klein el chiquito de cinco años que tuvo te damos gracias oramos por él está con él su familia y nos gozamos con Brian y Rachel Roper que acaban de tener su bebita McKenzie está con ellos señor y por el conocimiento de su familia te damos gracias por como nuestra familia aquí en la familia del pacto sigue desarrollando y apoyando a estos chiquitos oramos por Holly Shaw que está a punto de dar a luz aunque ellos están en otro lado del país que tú estés con ellos y que ellos sepan que estamos con ellos y con tu espíritu los amamos y cuidamos y oramos por ellos oramos por aquellos que están dolidos en este día mientras más gente se va encontrando el sur de Florida por este edificio que se derrumbó mientras están descubriendo más cuerpos en los en las ruinas que quedaron de este edificio trae consuelo y paz y oramos para que tu iglesia sean tus manos y pies ministrando gracia y esperanza y amor por Cristo Jesús oramos todas estas cosas en nombre de Jesús amén pueden tomar asiento vamos a estar viendo Lucas capítulo 7 versículos 18 al 35 hay biblias ahí en su hay algunos chiquitos aquí esta mañana y quiero hacerles algunas preguntas pero adultos también pueden participar pero niños alguna vez has estado en una discusión o en un en un en una plática fuerte con alguno de tus amigos o hermanos y te están diciendo ellos o tú les dices algo que ellos no quieren creer te ha pasado en alguna situación alguien ellos no creen ya sea que es muy muy bueno para ser cierto o solamente te ignoran y tratas de convencerlos y les das muchos hechos muchas cosas o tu amigo está haciendo esto para que tú creas en lo que están diciendo y llegas al final de esto y todavía no crees en esto y que dices yo me acuerdo cuando era niño y yo entraba en estos en estas discusiones verdad que cuando llegas al final de la discusión que dices pruébamelo pruébamelo verdad pruébamelo verdad queremos prueba de que algo algo se nos ha dicho especialmente algo que no esperábamos o es algo muy bueno para ser verdad y esta mañana en nuestro pasaje en lucas tenemos una situación muy similar se acuerdan de juan el bautista bautista el primo de jesús que estaba preparando el camino para jesús y le estaba diciendo a la gente arrepiéndase y bautícense y bautizando a la gente en el en el río jordán y juan el bautista está preguntándose ahora si él está diciendo la verdad acerca de jesús él estaba preguntando será él el mesías o no el prometido o no no está seguro si jesús es quien él quien juan el bautista creyó que era porque juan el bautista no está no está viendo que jesús está haciendo las cosas que juan el bautista pensaba que jesús iba a hacer juan el bautista está haciendo la misma cosa que nosotros como o con nuestros amigos les decimos pruébalo pruébalo jesús le está diciendo juan el bautista bueno en lucas 7 18 al 35 vamos a leer esto los discípulos de juan le contaron todo esto él llamó a dos de ellos es lo que hemos estado aprendiendo y leyendo hasta este punto y los envió señor a preguntarles eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro cuando se acercaron a jesús ellos le dijeron juan el bautista nos ha enviado a preguntarte eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro en ese mismo momento jesús sanó a muchos que tenían enfermedades dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos entonces les respondió a los enviados vayan y cuéntenle a juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los que tienen lepras son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas dichoso el que no tropieza por causa mía cuando se fueron los enviados jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de juan que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina claro que no pues los que visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales entonces que salieron a ver a un profeta si les digo y más que un profeta este es quien está escrito yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual prepara el camino les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que juan sin embargo el más pequeño en el reino de dios es más grande que él al oír esto todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron el camino de dios era justo y fueron bautizados por juan pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por juan rechazando así el propósito de dios respecto a ellos entonces con que puedo comparar a la gente de esta generación a quien se parecen ellos se parecen a los niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros tocamos la flauta y ustedes no bailaron entonces un canto fúnebre y ustedes no lloraron porque vino porque vino juan el bautista que no comía ni pan ni bebía vino y ustedes decían tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe ustedes y dicen este es un glotón y un borracho amigo de recaudadores impuestos y pecadores pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen oremos padre celestial te damos gracias te alabamos por tu palabra te damos gracias por tu palabra que se hizo carne que se hizo verbo en Jesús y mientras escuchamos su palabra este día y que las escuchemos con oídos y ojos de fe que nosotros podamos venir ante ti con nuestra incredulidad y nuestras dudas y que podamos tenerlas respondidas que tú nos respondas así como respondiste a tu siervo Juan oramos estas cosas en nombre de Jesús amén así que pasaron algunas semanas que estamos en Lucas esta semana pasada pero les recuerdo donde estábamos hace unas semanas en Lucas 7 versículos 11 al 18 al 17 más bien es cuando Jesús entró al pueblo de Nein y él encuentra una procesión funeraria se acuerdan Jesús acaba de salir de Capernaum donde él sanó al siervo del centurión y y quizás había una una celebración gozosa verdad por esto y toda esta gente que ha sido sanada toda esta gente que ha sido se le han les han sacado los demonios toda esta gente que ha visto el reino de los cielos y han escuchado las buenas noticias siguiendo a Jesús y son encontrados por una procesión funeraria dolor y tristeza y vemos en el texto y el texto nos hacía la pregunta vivimos en la verdad que Dios ha visitado a su pueblo después de que Jesús resucitó al muerto al muerto a la vida dice Dios nos ha visitado decía la gente en Jesús vieron a un gran profeta no lo habían visto como Dios en carne pero sabían que Dios los había visitado en la persona de Jesús vivimos en esa verdad que Dios ha visitado a su pueblo vimos esto que porque Dios ha visitado a su pueblo Jesús su palabra trae vida y vimos tres palabras compasión levantarse y levantado de los muertos y nuestra serie del evangelio de Lucas se llama la certeza en Cristo y lo vimos porque Lucas nos está diciendo que él escribió el evangelio para que nosotros tengamos la certeza en Cristo a que está escribiendo a Teófilo que es está en la iglesia para que ellos tengan certeza en Cristo vimos que Lucas no era un testigo ocular para los eventos de Jesús él era un convertido a la cristiandad pero ya de adulto verdad una segunda generación de cristianos verdad quizás sus papás fueron cristianos entonces él probablemente era un cristiano de segunda generación que escuchó las buenas noticias que escuchó acerca de Jesús y él fue a investigar acerca de Jesús para él mismo y para otros ya sea para lo que escuchaba y que él había creído que realmente comprobar que era verdad y él mismo tiene la certeza en Cristo para que nosotros tengamos la certeza en Cristo también lo pongo aquí enfrente de ustedes porque quizás había dudas quizás Lucas mismo al empezar su investigación había quizás algunas dudas de él o teófilo o quizás su iglesia tendrían acerca de Jesús y Lucas al final dice escribo esto para que tengas la certeza en Cristo y alguien viene el texto Juan el Bautista necesita esta certeza igual que nosotros tenemos un necesitamos la certeza y Lucas nos dice que podemos tenerla en Cristo pero antes de que entremos a nuestro texto voy a contextualizar lo que está pasando aquí Juan el Bautista está en presión es por eso que él no está yendo con Jesús a preguntarle estas cosas a Jesús mismo él está en la cárcel porque él condenó a Herodías era su cuñada Herodes se casa con su su cuñada imagínense que raro algo un poco raro entonces engaña a su hermano para casarse con su cuñada y Juan como un profeta lo haría le dice esto no es de Dios es Dios Dios no quiere esto y Herodías y Herodes no están contentos con esto y lo arrestan y lo meten en un calabozo y está desolado un lugar horrible horrendo imagínense que horrible es este calabozo y es donde la vida de Juan termina verdad siendo servida su cabeza en la en un platón de de plata para Herodías la mujer de Herodes la esposa de su hermano entonces quizás Juan tiene algunas preguntas él le está quizás preguntándose bueno esto no es la forma en que yo había planeado para que funcionara esto esto no es lo que yo esperaba de ustedes o de ti Jesús no esperaba esto de ti Jesús en nuestro texto Juan está expresando sus preguntas sus dudas y bajo de esto podemos ver una pregunta que podemos luchar dice ¿está bien tener dudas? ¿y qué hacemos con las dudas? está bien tener dudas como Juan tener dudas cuestionar las cosas ¿serás tú? ¿eres tú el Mesías? o debemos de buscar a otro ¿qué hacemos con esas dudas entonces? igual que John nosotros estamos preguntándonos ¿qué hacer? o bueno yo por lo menos lo hago ¿verdad? si se notan aquí o o están viendo hay algo incorrecto o revertir la injusticia o promover la igualdad podemos estar en problemas cuando tenemos esto porque nos da nos hace sentirnos culpables y tememos que nuestra fe se está rompiendo en dos y aún así Dios no se preocupa por nuestra honestidad Padre Dios Dios Padre Hijo y Espíritu Santo no está preocupado no 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 se preocupa por nuestra duda pero lo que vemos aquí es que porque Jesús es el único podemos traer nuestras dudas a Él porque Jesús es aquel es el Mesías es el Mesías aquel que va poner todas las cosas bien preguntaba Juan tú eres aquel eres aquel porque Jesús es aquel entonces nosotros podemos traer nuestras dudas a Él nuestros cuestionamientos a Él vamos a traer nuestras dudas a Jesús y vamos a ver cómo Jesús nos da seguridad el versículo 18 al 20 cómo traemos nuestras dudas a Jesús pero cuando leo este texto mi respuesta inicial es pensar les menor menos menos que Juan si soy honesto con Juan Él recibe el reporte de sus discípulos de lo que Jesús ha estado haciendo y predicando y lo que vemos que Jesús ha estado haciendo y predicando lo vemos sanar cientos o miles de personas escuchamos que Él predica las buenas nuevas del Evangelio está echando fuera demonios lo vemos levantar muertos un hombre de la muerte todo esto es reportado a Juan y Juan hace la pregunta eres aquel eres aquel por qué por qué Juan haría esta pregunta si lo vemos así por lo menos lo veo yo y digo qué qué estás qué estás hablando claro que es aquel él levantó un muerto de la levantó a la vida un muerto y ha hecho todos estos milagros cómo no va a ser aquel cómo no va a ser el Mesías él pero piensen en Juan piensen en la situación en la cual se encuentra él piensen en su profecía de quién sería Jesús en Lucas capítulo 3 Juan dice estas palabras yo te bautizo con agua pero aquel que es mayor que yo que ni siquiera soy digno de desatar sus 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 agujetas él 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 va a destrozar todo lo que no 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 sirve parece esto es lo que Jesús está haciendo suena como lo que hemos estado viendo aquí el ministerio de Jesús hasta este punto yo no creo en eso y tampoco Juan no es lo que Juan había bautizado o profetizado él está en prisión él ha proclamado el el Mesías poderoso que va a venir con su mano con su tenedor y fuego va a salir de de su boca y va a quemar lo que está sobrando y el ministerio de Jesús no parece nada como esto verdad es que él vino a servir no para ser servido sino para servir él es está sanando él está sacando a los a los demonios y él está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores donde donde está esto si hay poder es sanidad los demonios están siendo echados fuera pero no el poder que Juan estaba viendo o buscando el ministerio de Jesús no se ve como lo que Juan estaba buscando en un rey rey escogido o el rey que iba a conquistar la Biblia es honesta en lo que está pasando y gente como Juan que va a ver definitivamente algún gran profeta y responde a Jesús de una forma sorprendente e inusual su queja su duda sus cuestionamientos acerca de Jesús no parecen no parece que son que Juan ha visto tantas cosas de injusticia dolor especialmente en su propia vida y lo está literalmente matando y como dije parece que Jesús ve lo que está sufriendo Juan y parece ser indiferente él está yendo a fiestas comiendo tomando con pecadores y cobradores de impuestos y parece que no le importa y parece que Jesús está inactivo y no hace lo que tiene que hacer parece que Juan no ha escuchado la voz de Dios ahora quizás él no ha dado el mensaje correcto y aún así cuando Juan está dudando ya sea que dudando que Jesús es el Mesías miren a donde lleva sus quejas las lleva Jesús él va directamente al recurso toma sus dudas su frustración y las lleva Jesús y Jesús toma las dudas de Jesús piensen en esto es fácil para mí por lo menos ver esto y ser como decir bueno y que los discípulos de Jesús están ahí de Juan están preguntando si eres el Mesías o no la respuesta de Jesús debió de haber sido si en serio Juan en serio estás dudando de mí vamos oye primo mira quien soy que no lo ves tú eres el gran profeta de todos los siglos que te pasa que te pasa no 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 le grita al pequeño Juan no le dice ay Juan no lo no lo echa no lo no no disminuye sus preguntas más bien toma sus preguntas y qué hace con ellas en esa hora él hizo tanta sanidad a los ciegos les dio vista toma esa pregunta de la que los discípulos de Juan y dice en caso de que no lo viste Juan déjame mostrarle una mostrarte una vez más en caso de que hayas fallado o no hayas visto el poder restaurador del reino déjame mostrarte una y otra vez una vez más y él les muestra otra vez y luego explica todo lo que ha sido ha hecho usando la profecía de Isaías él les dice al profeta que vayan a ver la profecía profeta mira la palabra de Dios y recuerda que esto es exactamente lo que los profetas han dicho de lo que yo haría exactamente quién debo ser yo él necesita que Juan y sus dudas escuche esta respuesta y es tan importante para que nosotros podamos ir con todas nuestras dudas y preguntas y frustraciones podemos ir con él y aunque estemos enojados con él vemos aquí por medio de toda la escritura especialmente en los salmos él no va a rechazarnos pero muchas veces no nos promete que vamos a comprender las respuestas que él da o que aún vamos a nos va a gustar las respuestas que nos da miren esta es la respuesta que le da a Juan yo creo que Juan no estuvo tan contento con la respuesta ¿verdad? Juan quería un Mesías que iba a venir y echar a los romanos Juan ya recibió estos reportes él sabía que Jesús estaba sanando y estaba levantando a los muertos y que estaba echando fuera demonios ¿dónde están los donde está el fuego donde están los fuegos artificiales porque aquí están los romanos porque los líderes religiosos corruptos están aquí con sus dirigiendo al pueblo cuando cuando iba a Jesús cuando iba Jesús a sacar a Juan del calabozo en su libro nuestro amigo Travis Scott el pastor en Pittsburgh nos ayuda aquí dice que hay muchos cristianos que piensan que la presencia de la duda cancela nuestra fe o que las hacen de alguna forma indigna de recibir gracia el problema con este en este día es pensar que eso no tiene nada que eliminar la duda o las cuestionamientos solamente en tierra así que para que sea escondida cuando nosotros no somos honestos acerca de nuestras dudas y cuestionamientos ellos nunca van a ser confrontados y terminar con ellos y van a hacer más daño de lo que hacen a nosotros nosotros damos estas dudas al mar más poder cuando dudas más poder cuando las tratamos como algo que no puede ser admitido en versículos 21 al 35 Jesús da entonces seguridad él le da la seguridad a Juan con lo que él ya ha hecho y lo que hará mucha gente está esperando que el Mesías venga con venganza con furia y que mate a todos los enemigos de Israel pero en lugar Jesús viene y en solidaridad con todos los pecadores él recibe la venganza y enojo de Dios que ha tenido para nosotros incluyéndonos a nosotros a nuestro pecado es por eso que el ministerio de Jesús está lleno de perdón y y libera a todos los que están en cautiverio bendito sea aquel que ve que bienaventurado que aquel que ve que a Jesús que trae compasión perdón y y sanidad y poner estos milagros Juan en Juan Jesús Jesús está afirmando en Lucas que el antiguo testamento está siendo pleno está siendo completo en Jesús porque él es el Mesías él está asegurándose a Juan mira profeta ve ve la palabra de Dios y asegúrate ten confianza de quién soy yo porque lo que estoy haciendo yo es verdaderamente son señales del reino las señales de las buenas noticias del evangelio que estoy trayendo estas son las señales del sermón que yo prediqué en Nazaret que el año de jubileo está aquí el ciego va a recibir vista que soy ungido para traer buenas nuevas para los los pobres para los cautivos recuperar la vista a los ciegos aquellos que están oprimidos darles libertad y es el año de jubileo del favor del Señor esto es lo que he estado haciendo Juan este es quien soy yo esta es la seguridad para ti Juan y también la seguridad para nosotros el día de hoy es la seguridad para que recordemos que Dios está realmente trabajando obrando que Dios está realmente haciendo el trabajo Él está haciendo la obra por medio de Cristo Jesús para que nosotros tengamos perdón compasión y misericordia porque Jesús ha venido y su primera venida Él ha sido uno con nosotros tomando la furia de Dios tomándola en sí mismo y aún así esto es una ofensa Jesús no lo toma como una ofensa dice bienaventurado que no es aquel que no es aquel que no es ofendido por mí aquel que no se siente ofendido por mí esto puede ser una piedra de tropiezo pero Él nos está asegurando que aquellos que no son ofendidos por lo que Él dice van a conocerlo un día y que si no nos ofende la forma única de Jesús del ministerio de Jesús el hecho de su ministerio que no es no es esperado por nadie es inesperado y quizás algunos van a caer y aún hoy el día de hoy muchos son alejados por este ministerio pero algunos lo encuentran muy difícil de creer o muy bueno para ser cierto muy difícil de creer o muy muy bueno para ser cierto pero aún así Jesús dice aquellos que no se sienten ofendidos por esto a veces es difícil de entender si es un regalo gratis en Cristo es un reino que celebra la nueva vida en Cristo es un reino que hace fiestas es un reino que prepara la segunda venida de Jesús celebrando haciendo fiesta y no ayunando y eso escandaliza mucha gente porque estamos dando la bienvenida nos da la bienvenida a nosotros pecadores y a recaudadores impuestos a la fiesta pero también es demasiado bueno para ser cierto para algunos porque como puede ser eso como puedo ser yo querido o puedo ser bienvenido se me puede dar la bienvenida a mi pero Jesús nos dice y dice ven el desea que nosotros vengamos a el desea que nosotros creamos que el es aquel y dice que todos aquellos que son bendecidos los que no se ofenden con él toman un lugar especial en el reino dice que Juan es el más grande nunca antes nacido de hombre mujer pero es él es el menor aún que el reino de los cielos los que está diciendo aquellos que creen que Jesús es aquel aquellos que no son ofendidos por él tienen seguro su lugar en el reino de los cielos así como tan grande como era Juan y que es en Cristo aquellos que creen en Jesús como caudadores de impuestos y pecadores que entienden su necesidad de él o aún más grande en el reino de Dios el gran profeta nunca antes conocido es tan especial compartir la salvación que Jesús trae y esta gente trae vea ven la salvación de Jesús que le está trayendo al mundo y declaran que Dios la justicia la santidad de Dios y saben que Dios es verdadero cuando él dice y ellos reciben el plan de salvación que viene por medio del arrepentimiento y nuestra necesidad de él la sujeción y arrepentimiento y el perdono de nuestros pecados es la confesión que Jesús es justo es santo y justifica al pecador por medio de la gracia únicamente aquellos que recibieron esto están en el reino pero hay también aquellos hay hay aquellos que están quejándose aquellos que no reciben eso aquellos que no ven su necesidad de arrepentirse y recibir el perdón del pecado en Dios en Cristo Jesús y él dice plenamente y en este pasaje que los fariseos rechazaron el proyecto de la fe en él y fueron y sin demandas y y sin estar alegres esto lo aceptaron para ellos para todos otros el bautismo de Juan pero no para ellos mismos pero dice Jesús esto no están reconociendo su necesidad y Jesús nos recuerda ¿qué significa para nosotros ver el reino por medio de los ojos de Jesús por medio de los ojos de la fe usa esta pequeña esta tonada o que los niños decían tocamos la flauta y ustedes no bailaron entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron Juan estuvo ayunando y hablaba del 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 pecado decían los los expertos de la ley no queremos que te diviertas con nosotros no llores pero luego Jesús dice bueno cuando yo vine yo estaba bailando y cantando y haciendo fiestas como ustedes querían y luego me llamaron ustedes glotón y un borracho y glotón y Jesús nos está recordando que el reino es algo que nosotros quizás fallamos si no somos cuidadosos pero que nosotros tenemos su seguridad que si vemos con ojos de fe veremos la salvación que Jesús trae estas buenas nuevas del reino es siempre nuevo es siempre inesperado puede ser quizás nos enoje y quizás hay ideas que percibimos quizás no están exhortando a nuestros a nuestro entendimiento y quizás está levándose más del amor y la gloria del reino de Dios Dios muchas veces actúa de formas sorprendentes nos recuerda Jesús con ojos de fe nosotros vamos a ver esas formas sorprendentes en las cuales el obra Jesús está apuntando a su ministerio como una evidencia de la naturaleza de todos los tiempos la evidencia de que él es aquel él es aquel Dios viene a nosotros y nos sorprende en sus formas en sus caminos únicos y y no se ofendan cuando Dios trae su trabajo como él quiere y aún entre la duda nosotros debemos de confiar en que su forma es el camino a la sabiduría y y el los niños en el la sabiduría es para caminar con él y el sabiduría la sabiduría es el camino en bendecir y compartir en el reino que ha venido y va a venir en su plenitud cuando él venga otra vez oremos Padre Celestial te damos gracias por tu palabra gracias porque tu palabra se hizo verdad en Cristo Jesús y cuando tenemos dudas o preguntas eso no nos no nos aleja y nos apunta a ti mismo a su trabajo a su obra a el Evangelio y aquí está una prueba vengan a mí gócense en la obra que yo hago que nosotros vengamos con nuestras dudas las traigamos a ti a nuestro Salvador Jesucristo y que podamos entender su verdad y que él es justo y bueno oramos esto en nombre de Jesús amén vamos a responder cantando piedra angular un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 Amados por Cristo, que amamos unos a otros como Él nos ha amado, ya que hemos sido servidos por el Espíritu, que fallamos y servamos a todos los que el Señor trae a nuestro camino cada día de nuestra vida. Reciban la bendición de nuestro Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús hasta que Él venga otra vez. Que tengan un hermoso día. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. 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 Amén.